La esperanza de tener a ti mi amor Aunque a muchos les molestes no importan Tu vaso se revirá aunque tenga que cañar 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 Aunque a muchos les molestes no importan Y así te sentí mujer de amor, también te vencés, teniendo felices. Sé que mis padres se han molido a lo nuestro Y dejar deje de quererme, ya va a rentar un solo muerto A su espalda, que pensé que por la muerte no voy a ceder, tú serás mi mujer Puede lo que puede ser A su espalda, que pensé que por la muerte no voy a ceder, tú serás mi mujer Tu amor también me canse, deje de quererme Nosotros estamos ganando la buena clubia, vamos a ver la buena la buena Pud matter, que el Michael Potsuil del año tendrá que hacer ¡Suélt! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 el disco. Gracias, gracias por su apoyo, con mucho cariño por ustedes, que sigan ganando que nos disfruten esta noche, que esta buena sesión nos ganando por ustedes. ¡Seguimos avanzando! Ya para ustedes, para que sigan ganando, sigan gozando la música de M1 de México, y las dejamos por ahí, que escuchen por ahí la radio, la que marca la diferencia, por allá, 89.7, la que marca la diferencia. ¡Ya lo dije, compadre! ¡Échale! Bueno, sí le salió. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, gracias. Scott, ahora están muy bien. ¡Hasta la medida! 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 ¡Gracias México! ¡No me voy con ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!